Tras el campanazo que sufrió el proyecto de reforma a la salud por parte de ocho senadores, las fuerzas gobernistas se preparan para dar el debate a pesar de las circunstancias desfavorables. Así lo indicó la presidenta de esa célula legislativa, quien advirtió que el tercer debate se dará después de Semana Santa. Para mí el proyecto todavía no está hundido. Vamos a hacer los últimos esfuerzos y esperamos que ahí se pueda generar la conciencia, que soy consciente. Muchos de estos ocho senadores han estado en la disposición de diálogos y consenso. Sin embargo, se siguen sumando voces de otros partidos para lograr el archivo definitivo de la iniciativa. Cuando se dé la votación, yo acompaño la ponencia de archivo porque la que viene de manera positiva no subsana los problemas que hay. Ahora, archivarla, pues digamos que es un paso y hay muchas personas que están celebrando archivar la ponencia. El grupo de ocho senadores manifestó que su decisión es irreversible. Vamos a estar más unidos que nunca. Ahora lo que queremos es que resulta el proceso, que se cita la comisión y se haga la votación. Con ocho, pues tenemos el coro y vamos a proceder. En este momento la palabra se honra. Yo tomé esta decisión y yo no me voy a quitar de la decisión que se tomó. Ante este panorama, varios senadores del Pacto Histórico aún guardan la esperanza de que la reforma se salve, de no ser posible, vaticinar el fin del sistema. Se sigue el desplome de lo que queda del sistema de salud colombiano. Eso es lo que estamos anunciando con toda responsabilidad. Pero digo, no hay que ser un gran científico para decirlo. Lo acaba de decir la Contraloría. En principio estaría ya hundida la reforma a la salud. La reforma que tenía mayores avanzas, que le quedaban dos debates por delante. Han decidido que lo que tenemos es este sistema de salud. Es el que merecen los colombianos. En mi criterio no es así. La reforma a la salud es necesaria. Existe una crisis de la salud. De las 27 EPS, el 80% de ellas no cumplen con los requisitos para ejercer la actividad. Hay una crisis en las tasas de mortalidad y de morbilidad. Otra herramienta que usarán los senadores afines al gobierno es buscar recusar a quienes estén impedidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!